Voy a decirles todo de una vez y de un jalón No quiero reprocharles ni tampoco reclamarles Solo quiero decirles mi sentir y de una vez Porque no quiero que después alguien se los cuente al revés Les voy a hacer muy claro, claro que vengo de rancho No creas que no perdono porque las vengo contando Pero aquel traicionero que se vistió del amigo Ya no camina conmigo, ya no tiene mi amistad Les digo de verdad que no se arrimen muy cerquita Me pongo muy violento cuando presiento la envidia Y vengo en caliente, a veces de repente Hago corte de caja, no importa que sea familia Y como dice el dicho, sobran dedos de una mano Y si sobran dedos es porque hay pocos amigos Le doy gracias a Dios y también al viejón Por darme el ejemplo para lograrla en esta vida De verdad que he luchado y le batallé bastante Y le sigo luchando porque voy para adelante La cima es de su vida, pero siempre en la vida Ha sido la familia la que da el susto más grande No paso a retirarme ni tampoco a despedirme Aquí sigo plantado siempre firme y bien al tiro No quiero traicioneros que buscan el dinero Pero me sobran dedos pa'l que quiera ser mi amigo No quiero No quiero traicioneros que buscan el dinero